Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que espantar contigo hoy. Por mí, que tu mirada ya está grabándome, muestra de ti que yo voy. Puedes ser mi mar y yo soy el metal, me voy a acercar, te voy a armar, solo con pensar lo que haces ver. Puedes ser mi mar y yo soy el metal, me voy a volver.